Por favor, la guerra debe terminar, no somos enemigos, somos familia, por favor escúchenme, necesito que me vean por quien soy Es una casa de playa donde vivo con mis amigas, Carnet, Amatista y Perla Por más que me gustaría desmantelar el imperio y salvar sus planetas Estoy deseando volver a casa y pasar tiempo de calidad con mis amigos Hay cosas fundamentales de nosotros que sabemos que son ciertas Es importante recordarlas cuando estás en una situación difícil o necesitas tomar decisiones del corazón Pero tienes que saber que también puedes sorprenderte a ti mismo Pero la verdad es que dependemos de ti Tu voz nos inspira, nos une, nos recuerda por qué prometimos proteger el planeta Ahora tú debes ser esa voz, para ellos Conocí dificultades y confusión, pero el amor lo resiste todo Si enfrentan la verdad, ¡juntos! Tu alma gemela es tu complemento, no tu pieza faltante Ruby y Zafiro aman estar juntas, pero cada una tiene su vida individual Cualquier agujero que haya en su vida, Steven, quiero que comprendas que Connie, este Bonnie, no lo llenará Hay cosas que me son imposibles de explicar Pero quiero hacerlo, yo... Steven, yo... Me temo que no puedo ayudar Estoy al servicio de mi I'm Greg Universe Que se prepara para el concierto de esta noche de un prometedor conjunto del género rock and roll Bismuto, te sale natural Ahora, escucha Cuando los humanos quieren verse otra vez Intercambian números ¿Por qué no lo intentas? De seguro te divertirás No se supone que sea pequeña Y todos actúan como si no fuese un problema Tú puedes ser lo que quieras ser No, no puedo Ni siquiera puedo ser lo que se supone que debo ser Tú también Mírame, soy un adulto joven Me encanta que estas gemas quieran hacer su nuevo hogar en la Tierra Ojalá hubiera tenido esto cuando emergí Ahora que las cosas se están calmando, ¿qué vas a hacer? Vamos, hablemos de tu futuro El doctor está aquí, la primera consulta es gratis No tengo recuerdos de eso, solo sentimientos Sé que nunca podré volver al planeta madre, pero... Es difícil no sentir algo por el lugar de donde vienes ¡Por mis estrellas lo toqué! ¡Podí haber perdido mi desarrollo de personaje! Espera ¿Cómo sobreviviste a un golpe de esa cosa, Steven? Justo cuando Rodrigo está por lanzarse a salvar al amor de su juventud Se encuentra con... ¡Stefan! Su buen amigo en quien confiaba tanto Besando a Jasmine Veamos Tus seguidores de pulsares siguen los pulsares Debería estar bien, pero creo que debo entrar y cambiar las preferencias del sistema de rubíes ¿Qué tal luces verdes en lugar de rojas? No soportaba no saber lo que pasaba Todavía temo que las diamantes vengan a la Tierra Pero apenas logré llegar a la Vía Láctea Me sentí tan sola ¿Solo 83.7%? Será mejor que trabajemos Tienes poderes sanadores Si alguien puede arreglar esto, eres tú Bueno, ¿qué cosa tenemos que sea peligrosa y mortal? Si entiendo que no vean lo bello de esto, pero lo harán Hubo un tiempo en que yo tampoco podía verlo Pero aprendí a apreciar la vida orgánica Es muy diferente Y especial Rose Cuarzo cambió mi vida Vine a la Tierra pensando que esta era solo otra colonia Construye otra arena para que luchen los peleadores importantes Y luego la conocí Pensé que todos nuestros problemas desaparecerían si destruíamos un diamante Creo que ella terminó por seguir mi consejo Cuidado con eso Es un rejuvenecedor En el planeta madre los usaban con las gemas que se salían de control Un golpe con esto y... Vuelves a ser como te hicieron Es que no quiero alejarla de todo lo que tiene Y está centrada en sus cosas Es como la perla que recuerdo Pero un poco diferente Es más feliz Solo quería ponerme al día Es la primera vez que pienso en... ¡Mí! Cuando emergí, lo primero que hice fue unirme a un grupo de otros rubís Luego, estuve con Zafiro todo el tiempo Siempre he sido controlada por alguien Mi Zafiro, como juré hacerlo Y es mi único propósito Te protegeré con mi vida Bueno, me alegro de que el destino me permitiera conocerte Les pediré que sientan la belleza de todo lo que les rodea Dibujen con el corazón Y luego, tendrán el honor de recibir esta... ¡Medalla de dibujo de naturaleza! Todo este tiempo pensamos que la seguíamos Pero ella no seguía a nosotras ¿Y cómo no hacerlo después de que la conquistaste? Sé que lo harás Por eso predigo que no durarás más de un día ¿Ah? ¡La sierra! ¡La sierra seguirá cortando! ¡El yunque caerá! ¿Y tú? ¡Serás fragmentada! ¡Rubí! ¡Lo siento! ¡Te dije que no durarías ni un día! El amor es incuantificable Incluso con mi clarividencia Sé mejor que nadie que el verdadero amor hace de lo imposible posible ¡Hazlo, Steven! ¡Hazlo! 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 Ah, sí Hubo un baile en la escuela Y yo estaba muy entusiasmada Pero simplemente no me atreví a ir No podía dejar de pensar en que todos me estarían viendo bailar No hay problema Y ahora que volviste del espacio Oficialmente cedo el control de tu cama a ti ¡Gracias por mantenerla caliente, señor! ¡Gracias por ver el video! No puedo cuidar de ti del mismo modo en que tú siempre nos cuidas ¿Sabes qué? No tengo tus poderes, pero... Creo que ella sentía que tenía que confesarme todo Pero le dije que el pasado es el pasado Todo lo que me importa es quién eres ahora Y quién era ella Era un ser increíble y amoroso Bueno, hijo Ahora sabes cómo me siento casi todo el tiempo Pero ¿sabes qué? En cualquier momento las gemas harán esa cosa donde brillan y flotan en el aire Y reaparecen mejor que nunca ¿Lo ves? Aquí viene nuestra vieja Perla Está bien preocuparse y cometer errores cuando estás averiguando qué hacer con tu vida Eso no es inusual Bueno, la hichazo mágica es un poco inusual, pero eso no es malo Si quieres ser un gigante hijo, entonces usaremos el autolavado como ducha Steven Ambos no podemos existir Yo voy a convertirme en parte de ti Y necesito que sepas que cada momento en que ames ser tú mismo Soy yo Amándote y amando formar parte de ti Nadie puede saber que hicimos esto No quiero mirar atrás Así que, como mi última orden de diamante para ti Por favor, nunca hablemos de esto otra vez Me sorprende que un ser humano sea capaz de entender cómo me siento Es una pena ¿Sabes? Realmente no debería estar aquí Pero me alegro de haber vuelto una última vez Veo que escapaste del planeta madre Y te arrastraste hasta aquí Este es el mundo de Rosa ¿Cómo te atreves a usarlo como tu escondite? Vamos, responde por lo que has hecho Nunca me deprimo Nunca hago a nadie llorar Como decíamos, lo hablamos y decidimos que Pero no te juzgamos Un tesoro perdido de Rosa Oh, pobrecita Es adorable Y parecida a Rosa Yo hallé mi felicidad Si no es lo que crees que tú mereces Entonces debe ser un problema de autovalía Sugiero que acudas con Blanco Para asistencia con ese tema Esto es lo que Diamante Blanco espera de todas nosotras Desde la mica más delgada Hasta la piedra más fuerte Todas debemos hacer sacrificios Por el bien de nuestro perfecto imperio Solo seis mil años Es verdad Eso no es nada Y esa pirueta que hiciste Adoro esta gema Luego de todo el daño que he hecho Lo correcto es usar mis poderes Para reconstruir un poco las gemas Que he lastimado Eso me recuerda que tengo que reconstruir Las gemas dentro del clúster Oh, y si alguna de tus amigas cuarsos No corrompidas quiere reducir sus cuernos Envíalas directo a mí Estas gemas sin valor no eran suficientes, ¿verdad? ¿Ves cómo te rodeas de formas de vida inferiores? Te has sumergido en ellas ¿Se siente bien o es así, Rosa? Entorpeciendo tu poder Escondiendo tu cara Culpando de todo a alguien más Y ahora, queridas gemas Me complace anunciar Que Steven está finalmente listo Para ocupar el legítimo lugar De diamante rosa en el trono Llegas justo a tiempo, Steven Acabo de llegar de mi última escapada de caridad Estuve yendo de planeta en planeta Dándole voz a las pequeñas gemas Oye, no te pongas triste Tu mejor amiga 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 Espinela está aquí ¿No es genial? En vez de tomar control de otras gemas Ahora puede canalizar nuestras mentes hacia su cuerpo Así que podemos tener control de ella ¡Mira esto! Tú no puedes mentirme He visto de lo que eres capaz Pensé que yo era una bestia Pero tú Tú eres un monstruo Tú también Viniste hasta aquí para esconderte Pero yo no me escondo No contengo mi ira ni mi poder Lo canalizo para entrenar ¡Mira esto! Gracias por ver el video.